Un, dos, tres Un, dos, tres Levantando las manos, pegando bien arriba Poniendo la pejora, fascina los fascina Los movimientos de sí Es el grito remo que traigo para ti Eso es, eso es Vamos a girar esta redita, vamos a girar esta redita Señoras y señores, con las manos arriba ¡Ey! 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 Se empieza a bailar El grito remo que traigo Que traigo para ti Me enseñaré a bailar Levantando las manos, pegando la señora Es el grito remo que traigo para ti ¡Ey! 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 ¡Ey